Profesor Douglas Calderón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, profe, una nueva semana de trabajo, esta vez ya mucho más cerca del Clásico. ¿Qué han trabajado, en qué se han enfocado en esta semana? Bueno, bien, buenas tardes. Bien, hemos preparado el partido contra Santa Fe, lo estamos preparando, hemos revisado videos del partido anterior, las diferentes dificultades o problemas que tuvimos. Bueno, y ya estamos preparando el partido, ya gracias a Dios de la parte médica también nos dieron el alta dos niñas, entonces estamos tranquilos, estamos sabiendo lo que tenemos para el sábado y bueno, ya con las ganas de que empiece. Profe, precisamente, ¿cómo está el Departamento de Médicos de Millonarios en este momento? Bueno, bien, bien, la verdad que teníamos cuatro chicas lesionadas, ya dos de las cuatro ya están en campo, ya están bien. Vamos a esperarlas hasta mañana a última hora, a ver si alcanzan a estar en el Clásico, las otras dos niñas, pero bien, ya más tranquilos por ese lado. ¿Nos puede confirmar? ¿Quiénes ya están disponibles, profe? Sí, Sara Páez ya pasó el trauma que tenía, Karen Páez también ya recuperó de su esguince, ya está en campo, vamos a esperar a Natali Melo y a Figueroa que el Departamento Médico no las pueda habilitar y si no, pues bueno, ya estamos, vamos con lo que tenemos ya. Bueno, profe, genera presión de pronto el saber que este partido puede ser el de la clasificación, puede ser el que defina esa igualdad entre Millonarios y Santa Fe en el grupo de la Liga Femenina. Sí, hemos hablado con las chicas de eso, hemos hecho cuentas y la verdad que es el partido que te puede poner al otro lado del torneo, está claro que si el que consiga los tres puntos está al otro lado casi que con un pie, estamos en eso, lo estamos trabajando, somos conscientes de eso y bueno, Dios quiera que lo podamos lograr. Profe, ¿queda de pronto incertidumbre, certeza en algunas partes del campo, de pronto por el desarrollo que ha tenido Millonarios en estos partidos que ya ha jugado? Sí, mira que sí y es una de las cosas que estamos trabajando en la creación del juego, en la hacer más fuerte en nuestra idea de juego, en nuestro estilo de juego, que es sostener la pelota, es darle un tránsito a la pelota, eso es lo que hemos enfocado en estas dos semanas que tuvimos como de receso para el partido. En el partido entre Santa Fe, en Techo, Santa Fe se vio bastante fuerte por las bandas en el frente de ataque, ¿de qué forma se ha trabajado para solventar esta situación, esta acción de juego por parte de Santa Fe? Sí, Santa Fe se hizo fuerte en ese partido por las bandas, sin descuidar el trabajo que tenía con Leisy por centro, pero ya son cosas que hemos corregido, que hemos analizado y sí tenemos que tener unas precauciones allí y ya las hemos estado trabajando para eso. ¿Cómo manejar la ansiedad para las niñas que saber qué es el partido, la clasificación? Bueno, lo hemos trabajado y lo hemos hablado y lo hemos explicado, sabemos de lo importante que es el partido, pero tampoco nos puede llevar a un límite de llenar de ansiedad o inseguridad, por el contrario, vamos a saber lo que tenemos que aplicar, de lo que tenemos que hacer, de demostrar nuestro estilo de juego, nuestra idea, sacar carácter, porque de estos partidos se necesita mucho carácter y bueno, yo creo que el grupo ya está. El grupo a Millonarios se le vio fuerte físicamente en el primer Clásico, ¿cree que esa va a ser una de las claves para vencer a Santa Fe que se estaba quedando? Sí, sí, la verdad que sí, es una fortaleza que tenemos como equipo, la actitud que se tiene a la alta intensidad que a veces se juega en los partidos, la verdad que les cuento, yo ayer ya estaba analizando el video y es un partido que se juega muy intenso, ¿cierto? Que a veces eso también nos lleva a otra parte que es a la imprecisión y eso, pero sí, el partido se juega muy intenso, yo creo que es un fuerte que tenemos nosotros también. Gracias por ver el video.